Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio y hoy nos vamos a dar una vuelta de cita con el McCormick ¿Por qué? Pues porque nos vamos a vender la leche de toro, ya tenemos un poquito Yo pues bueno, vamos a vender, a ver que tal va esto, si nos lo pagan bien o no Entonces creo que vamos a ir con este, vamos a coger la cesta y nos vamos a ir a venderlo Porque no sabía donde se vendía, pero ya lo he visto, que es en el vendedor de animales, ahí es donde se vende Me he vuelto un poco loco la verdad Pues bueno, ahora ya sabiéndolo, venga, vamos a vender esa leche de toro Leche espesa gente, bastante espesa debe ser Y como salen así en botecitos, pues yo creo que si me voy con esto, ay tengo las zonas interactivas activadas Un momento, vale, listo, ya estamos Como veis estos campos siguen aquí sin sembrar Voy a sembrar de trigo y este sí, este lo tengo sembrado y abonado ya He puesto otra vez colza Pues porque sí, porque vamos a vender un poquito de colza, hombre A vender grano Bueno, y en los otros tengo que poner trigo y algo más, algún cultivo nuevo O maíz o girasol No lo tengo claro aún A ver, vamos a ver cómo están aquí nuestros machotes A ver, tengo esto lleno Vale, vamos a sacarlo No sé si me va a entrar todo aquí A ver, descargamos Ahí están los botecitos Vale, yo creo que me entrarán todos No es que no sé cuánto tengo aquí A ver, vamos a ver Aquí me lo coge No Ahora Vale, pues tampoco tenemos mucho más Hombre, ya está bien, eh La verdad es que Estos toros son bastante bravos, eh Vaya tela Fijaos, entre cuatro toros Todo lo que han sacado A ver, vamos a dejar el carrito Uy, que saco la manguera Vale, y esto Vamos a ver si podemos cargar todo Yo creo que sí Sí, sí, vamos Aunque sea ahí mal puesto Pero vamos a activar el mod de la fuerza para cogerlo mejor Ahí están Botecitos de leche A ver, a ver Tengo curiosidad, eh Por saber cuánto me van a dar por esto A ver Si el precio es sobre mil litros No me van a pagar nada Pero vamos Yo entiendo que esto Después de estar alimentando aquí A cuatro toros bravos Y lavándoles Lavándoles el culo Y la salchicha Para que la tengas siempre limpia Para empujar bien No sé yo, eh Deberían pagarlo Bastante guay A ver, vamos a cerrar esto Levantamos Y listo, gente Estamos listos Llevamos Solo 13 litros No, eso no estará bien No, pues también Hay mucho más ahí A ver No vamos al vendedor de animales Que lo suyo sería venir Por este caminito Y en un momento Llegamos Con este tractor Vamos rápido La cantidad De bombeo Que hay aquí La próxima Le voy a poner Una vaca A este Me la voy a meter En una caja de estas Y me la voy a llevar Por ahí A ponérsela ahí A lo de la valla A ver Si se ponen Más brutos aún A ver Espero que no se me caiga Ninguno Veamos aquí Riesgo biológico Pone aquí A ver, a ver Venga Tenemos 82.000 ¿Creéis que lo van a pagar bien? Yo espero que sí Yo creo que sí Venga, va Vamos a confiar Para todas estas cosas Está viniendo El lujo que el tractor Por la cesta Qué maravilla Fíjate que nunca la había usado Esta cesta es tremenda Esta si viene para otras series Segurísimo A ver Creo que si vengo por esta Porque está justo al final En la curva Si vengo por esta Llego antes Vamos a chupar la discoteca Cuidado gente Llego leche de toro Y después ¿Qué vamos a hacer? Pues Se me ha ocurrido Porque hay una cosa Que no he probado Creo que me voy a comprar Un pasto de vacas Más vacas Gente Vamos a tener Más vacas aún Como estamos Este mapa Todo lo que iba a correr Me encanta Tenemos los toros Las otras vacas Ahora quiero poner más vacas Porque hay una sala De ordeño móvil Que no la he probado Si os digo la verdad Es que Ni me acordaba A ver ¿Esto es aquí? Sí, aquí Mira El Genetics este Casi no lo encuentro A ver Vamos a ver ¿Esto ya me lo está vendiendo? No Ahora 400 500 euros ¿En serio? ¿En serio? ¿Que le he estado lavando Los huevos a un toro Por 500 euros? Me cago en Que me han timado gente Me han vuelto a timar En este mapa ¿En serio? ¿Pero qué timo es este? 500 euros Tío Buah No sé yo Me parece que van a ir Todos a Hacer chorizos Esos toros Hacer Un rabo de toro Porque Vaya tela Hay 500 euros solamente ¿Vale? Dicen que no hay mucho Pero me esperaba más ¿Eh? No sé Por lo menos 3000 euros O algo así ¿Qué mal pagado está esto? El oficio de manporrero No es un buen oficio ¿Eh? Es bastante malo Eso Pues nada Una gran decepción Que nos hemos llevado Con la leche de toro Bueno Lo seguiremos teniendo ahí Dice total Como Como se reproducen Pues Lo podemos vender Para carne Y ahí sí que sacamos Bastante beneficio Bueno Digo yo Que se podrán vender Para carne Se pueden llevar Al matadero Que no he probado aún Vamos Estoy por llevar Esos cuatro Estoy por llevarlos Ya mismo No Pero vamos a dejarlos Que se reproduzcan Que yo creo que sí Que tiene que funcionar El matadero Y ahora nos vamos a ir A comprar el pasto Para Para vacas Y vamos a poner Vacas ahí Bueno Creo que voy a transportar De las que tengo Así no las tengo que comprar Porque tengo más planes Para hoy Entonces me quiero ahorrar El dinero No tengo mucho Tengo 82.000 Entonces creo que vamos a coger Las vacas Que tenemos aquí Vamos a dejar la cesta Y ya de paso Cogemos el remolque De transporte Que lo tenemos aquí Y cogemos unas cuantas De estas Que aquí tengo Vacas adultas Y novillas Entonces No sé que llevarme ¿O nos llevamos De las novillas? ¿O no? No, nos llevamos De la vaca Estadultaria Que empiecen ahí A dar leche a tope Vamos a usar el carro No sé si me llega Con los 82.000 Si no pediremos Un préstamo Total Esta serie Nos estamos portando Muy bien Con los bancos Normalmente Pedimos préstamo Y luego nos lo devolvemos Hemos un poco Sinvergüenzas Pero en esta Me estoy portando Bastante bien Espérate Que tengo que venir Por aquí No, por aquí No, por aquí no era Era por el lateral Por donde se Se descargaban Los animales Vale, vamos por aquí Por el lateral Aquí estamos Vamos a ver Vale Cogemos las vacas Directamente ¿Cuántos me entran? Cinco Creo que voy a llevar Unas diez Por ahí A ver Ahora nos lo vamos a comprar ¿Dónde está? Este de aquí ¿Cuánto vale? 78.000 Vale Me llega Uff Qué justo Qué justito Bueno Vamos con nuestras Primeras cinco Hacemos otro viaje Y llevamos Otras cinco Que yo creo Con diez Ahí Para ir tirando Suficiente A ver A ver Esto Por donde sería Mejor venir Se puede pasar Ahí va Esto no frena No Esto cuando va cargado Le cuesta frenar No sé Por qué lado Será mejor Vamos a venir Por este Por la carretera Esta mejor Porque creo Que la entrada Debe ser Por cerca De donde Subimos A los Pollos Cuando va Cargado La cuesta Frenar Al chiquitín Vale Sí Creo que Se entrará Por aquí Venga Vamos Vamos Chaval A ver A ver Vale Este es el pasto Este es el pasto Entonces Por aquí No estoy viendo Ninguna valla Mira Hay un bebedero Quizás Este por ahí Y aquí Vale Tenemos camino Sí Mira Mira Aquí hay una valla No Dios No frena No frena Gente No puede Frenar Esto no se abre Oye ¿Qué pasa? ¿Por qué no me abre? ¿Abre el diálogo? No ¿Qué Quieres abrir la valla? Quieres abrir la valla ¿Cómo se abre esto? Vale Que no es de puerta Es con cuerdas Vale Y aquí A ver Si me deja descargar Aquí sí ¿Cómo que no está disponible? ¿Qué dices? ¿Por qué no me está dejando? ¿Qué no me está dejando? Descargar esto A ver Vamos a unir lentito Oye Que no me deja gente Ahora Ahora Vale Vamos a la zona de cría Habrá que meterles comida y agua Ah Estas necesitan agua Claro Es verdad Esto es un poco putada ¿Eh? No hay que echarles agua Pero bueno No pasa nada Todo sea por probar La sala esa de ordeño Vale Pues lo suyo sería ir A por otra 5 Y así por lo menos Tenemos 10 Que si no con 5 Prácticamente no van a producir Y como las otras Ya Lo tengo a tope Si las novillas Ya les queda poco Para ser adultas Que ahí puedo tener Que hacer limpieza Yo creo que las llevaré Al matadero Oye Por cierto ¿Por qué llevo esto? No me estaba dando cuenta Que ya es opuesto Vale Ahora sobre todo Diglim Ya tienes claro Que esto No frena igual Que un tractor Grande Va a ser un jaleo Tener tantas vacas También os digo Como se me lío Un poco la cosa Tendré vacas En los dos sitios Pero Pero no las tendré Llenos Los recintos Las iré llevando Al matadero Y ya está Porque si no Va a ser una locura Que ya Este recinto Que tengo aquí Este recinto lleno Ya consume Muchísima comida A ver Vamos a por otras cinco Venga A ver si me deja desde aquí Vale Aquí lo tenemos Cinco más Están gordas Están gordas Están bien gordas Están bien gordas Están vacas Aquí No Aquí yo creo que no me va a dar Para dar la vuelta Vamos a venir hasta aquí Ahí ya estamos Vale Si salimos directamente Por esta puerta Pues mejor ¿No? Podemos atajar Por los campos Que los tenemos Sin sembrar Pues esto ha sido De casualidad Porque no me acordaba De esa sala de ordeño Y la he visto Y digo Coyo Otra cosa que tiene el mapa Esto tienes que probarlo Y después quiero probar También un cultivo ¿Cómo se llama? Espiline O no sé No sé Algo así gente No sé cómo se llama Un hombre muy raro Que no sé ni para qué sirve Ese cultivo Pero nosotros Lo vamos a plantar ¿Para qué? No lo sé Ya veremos Yo investigaré Para costumirá ¿No? Digo yo Así que lo vamos a poner También Claro Pero me he quedado Sin dinero Bueno Dice que podría alquilar La sembradora Que no sé lo que costará Pero vamos Tampoco creo No No Dios Ya no me acordaba A ver Vamos a ir tirando Para atrás Aquí Venga Otra cinco Ya tenemos diez Bueno Pues yo creo que con esto Más que suficiente Ahora Vamos a tenerles alimento Un poquito De ración mezclada Y agua Ahí va la cisterna No sé si Cómo tengo la cisterna No sé cómo tengo la cisterna Si la tengo llena o no De todas maneras Me tendría que comprar otra Porque para darles de agua A los animales Me pego una de rato Porque voy con el bidón Este de 500 litros Para arriba y para abajo Y tardas un montón Entonces quizás Debería comprarme una cisterna Solamente para Para darles de beber A los animales Sí Creo que no tengo que hacer eso Creo que no vamos a comprar una cisterna Así tengo una para leche Y una para agua Total Tampoco son muy caras Puedo tener dos perfectamente Aparte la leche Aparte la leche Claro La leche voy a tener que empezar a llevarla A empaquetar Porque claro La fábrica de quesos No da para más Si empieza a producir mucha leche Debería Debería empezar a llevarla ahí Para no desperdiciarla Que no se me pare La producción de leche Venga Pues venimos por aquí Atacamos por medio de la granja Y dejamos el remolque Es que mapas Hay cosas que hay para hacer A ver A ver Que te estás liando Ziglin Que te estás liando Te estás liando Ahí está Vale Pues vamos a dejar El remolque Vamos a dejar Y ese tractor Vamos a coger otro ¿Dónde está el de Usman? ¿Dónde lo tengo? Aquí Venga Vámonos A por comida Por ejemplo Oye vaya decepción Me llevo con la leche el toro ¿Eh? Qué desastre Pues no le voy a limpiar más El ciruelo Hombre A los toros Me voy a dejar ahí Que haga sus cosillas Y listo A ver ¿Tendré ración mezclada preparada? Creo que no No se ve por encima Un poquito sí que hay ¿Cuánto hay? Y de mí no me siento Bueno Con esto ¿Cuál tienen que ir tirando? Y estas como van Estas puedo descargar Espera Igual Descargamos aquí Lo que tengo Y preparo más Ah ya está Puedes entrar Un poquito Venga No vamos para otra granja Bueno Para otra granja No Para el pasto Esto es para propaganda Gente Esto es para echarle Cuatro fotos al pasto Y decir que son vacas En libertad En medio del campo Y en realidad La mayoría Las tengo dentro de una granja Esto es Como hacen las marcas de leche Que te sacan ahí En los anuncios En la tele El pasto Sí El pasto Los cojones Que los tendrás en una granja Desgraciado Lo que pasa Que me sacas ahí El pasto Con un par de vacas Ahí en medio Pero anda que sí Pues yo voy a hacer Lo que es pobre Les voy a hacer Unas fotillos ahí A estas Y obviamente La leche Como ecológica A ver Por lo menos Esta cerca De la granja Eso sí que es un puntazo Lo tenemos aquí Cerquita Si estuviera más lejos Ya sería Más putada Tener que venir aquí Y alimentarlas La valla es un poco estrechita A ver Aquí tiene el comedero Digo yo que así Bien, ¿no? Vale, sí Pues se ha quedado casi lleno Oye, no les entra mucho aquí ¿No? Es que a las otras Les entra 20.000 ¿Estas qué? Estas 10.000 Más o menos Les entrará Vale, esto ya lo tenemos Bueno, espera Voy a preparar Más ración mezclada Pero mientras Creo que podría Comprarme una cisterna Ir llenándola de agua Es que para los caballos Y para las obertas Me va a venir genial Tener también una cisterna Imaginaos Venir hasta aquí Con el carrito ese Vaya tela Un viaje Estoy ya muerto Estoy en primera casa Pues pedimos Un poquito De préstamo Y nos lo compramos Vale, esto Lo rellenaremos Ahora Y ya que estamos Pues le dejamos El comedero Allí ¿No? A ver Por aquí puedo ir bien Por aquí por el medio Como tengo todas Pacas aquí En este cobertizo Y ahora Nos vamos de compras A ver Vamos a ver las ofertas Vale, no te Me cago en la leche Y ahora sale En la cocina Serán cabrones Y me la acabo de comprar A ver Si lo vendiera Podría hacer ¿Cuánto vale? Ojo Que me puedo hacer Aquí un poco de negocio ¿Eh? ¿Dónde está? Hostia Pues que no lo veo Tío ¿Dónde está el arcusín? No Animales Vale, yo qué sé No lo encuentro Ojete No encuentro el arcusín A ver Vamos a ver la cisterna 15.000 Vale Pues necesitamos pedir Un poquito de dinero Vale Así Suficiente Nos compramos esta La compramos normal Sin manguera Y sin nada Sin matrícula Y le vamos a cambiar El color Vamos a ponerla en azul Azul de agua Muy bien Ya me han cobrado Mil euros más Qué cabrones Vamos a restablecerla Porque ya estamos dando Muchas vueltas hoy Con el tractor Así que la vamos a restablecer Aquí está Nueva cisterna Vamos a llenarla Y le ponemos ya Agua a la vaca Y como a veces Va muy lento Para llenarse Quizás la deje llenando Tenemos que abrir la tapa Ahí Quizás la deje llenando Mientras tanto A ver que no O sea que igual se llena rápido Vamos a comprobar Tenemos aquí un pozo Un pozo Aquí está A ver Vale, sí Lo que me temía Si llena es súper lento Si la suelto Se llena, ¿no? Sí Vale Venga Pues vámonos a preparar La comida Mientras tanto Qué optimización del tiempo Cómo se nota Que soy autónomo Estoy aquí Aprovechando a tope Vale Volvemos a enganchar Y así Cuando terminemos con esto Ya tendremos la cisterna llena A ver Yo creo que por aquí Puede ir bien Vamos a coger La telescópica Vamos a pegar un saltito Por aquí Vamos Tickling Vale Aquí tenemos La Vale No hay enganchado Nada Pues cogemos El bichito Tengo que mirar también Cómo van los toros De comida A ver Vamos a coger Una de paja Y una de heno A ver ¿Dónde está el revoque? Aquí Ahora Vale Con la de heno Y nos vamos a meter Un poquito En silaje Cuidado Cickling Espabila Vale Ahí estamos Vale Pues ya lo tenemos Esto yo creo Que no me va a hacer Falta más Bueno Voy a Voy a dejarla aquí Dentro Las pacas Para por si La tengo que volver A usar Ahí está Vale Vámonos A ponerse en silaje Tengo la fábrica En silaje Ahí a tope Y de hecho Aún tengo En el campo Tengo Tengo más hierba Pero es que No la puedo meter Hasta que no se produzca El ensilaje No puedo meter Nada más Es que apuré Apuré Tres cortes Y me salió Hierba Sin conocimiento Vale Debería salir Debería salir bien La mezcla Sí Perfecto Vale Vamos a esperar Al cien por cien Y nos vamos Venga Esas nuevas vacas Bueno Nuevas vacas No Que son viejas Luego Creo que Lo de La sala De ordeño Creo que es Bastante barata Lo que tengo Una curiosidad Es ver Cómo sale Esa leche Si hay que Conectarle Luego alguna Mangera Para vaciar Esa sala De ordeño Hay que ir Con una Cisterna No lo sé Pero Tengo bastante Curiosidad Vale Pues le echamos Comidita Dejamos el remolque Cogemos la cisterna Le echamos agua Y listo A otra cosa Y ahí le vamos A probar A sembrar Efectivamente Nos iremos A sembrar A trabajar El campo Vamos a probar Cultivos De nuevo No todos Lo sembramos Luego ya veremos Qué hacemos Con él Y ya vale Porque en agosto En agosto No puedo sembrar Nada más Si ahora tengo que esperar Septiembre Para sembrar El trigo Y así Con el trigo Produciremos El grano seco Grano seco Era No sé Algo así Vale Vale Pues ya lo tenemos A tope Vale Yo creo que aquí Pocas vacas Más voy a tener Si he metido Diez Yo creo que Si se reproducen Y tengo Veinte Veinte O treinta Como mucho Ya las siguientes Las iré llevando Al matadero Todas Que si no Te pasas ahí Todo el rato Con el remolque Dando vueltas Como tengas Eso lleno Que no sé cuántas Entrarán Pero nada Que entren Cien Eso es una locura Cien Más las trescientas Del otro lado Trescientas O doscientas No sé cuántas Entran Pues imagínate Yo no me puedo Poner más Capor de hierba Como llene Todo Famanes A mi Esto de los animalitos Me encanta Estar ahí Cuidando a los animales Vale Pues yo creo que Vamos a dejar el carro En su sitio Porque como estas Ya están alimentadas Vamos a venir Por aquí Y ya lo dejamos Aparcado en su sitio Bueno No he mirado Los toros Pero yo creo Que los toros Deben ir bien Perfecto Perfecto Bueno Un poquito de lado Pero no pasa nada Tenemos sitio Sobrado Vale Vamos a por esa Cisterna de agua Que no veas Con el tractor Vale Ya está llena Vamos a cerrar la cubierta La tapa Para no perder el agua Para el cabello A ver No me gusta mucho Este color Que he cogido Este azul Es como demasiado Cantoso Pero claro Es que así Le diferencio bien Bueno no sé Ya ves lo que hago Si no igual lo cambio Es verdad Que me molesta Tampoco a la vista Pero es que No quería tener Las dos de inoxidable Porque si no Las iba a confundir Bueno Podría pintar una de blanco La de leche La podría pintar de blanco Y esta dejarla de inoxidable Yo creo que sí Que voy a hacer eso Porque es que Así en este azul No me está gustando mucho En un principio Me ha parecido buena idea Pero ahora No lo veo Venga pues con esto Terminamos A ver Esto es un poco Que habrá que dar la vuelta Y meterlo así Y marcha atrás Vale Si vamos bien Ahí estamos Esto es lo bueno De toda esta herramienta Es que tiene la animación Vamos ahí Como se ve lo dijo Está súper bien Vale Ya lo tenemos Ahora sí que sí Nueva vacas Nuevo recinto Que diga Vale ¿Qué más? Pues ya está Yo creo que con los animales Por hoy Hemos tenido suficiente Ahora lo que tenemos que hacer Es probar el nuevo último Que si os digo La verdad No tengo ni idea Ni cómo se siembra Porque ahora La sembradora Normal No tiene No da la opción A ese cultivo Igual es con la plantadora Puede ser A ver A ver ¿Dónde meto yo Ahora la cisterna? ¿No paro de comprar herramienta? Y luego no sé Dónde meterla Me está complicando La logística Aquí en la granja Son demasiadas cosas Las que tengo Creo que la voy a dejar Por aquí Porque me cae bien Para todo Para venir a las ovejas Y a los caballos También Mira Tengo aquí Este porche Que no lo estoy utilizando Quizás La meta aquí Venga Aquí se queda Vale Ahora A ver Quiero poner Este cultivo ¿Dónde está? Pues que hay tantos Este Silfy Como se diga Silfy Pero aquí pone Picado Ah Que esto se pica Para la biogas O algo ¿O qué? Vale Porque esto Dinero no da Entonces esto debe ser Algún tipo de picado Será como el trébol Fijaos Tiene prácticamente El mismo precio Ah Pues esto Claro Entonces esto Igual me puedo alquilar Una máquina Pero ¿Dónde está? Aquí Vale Se puede sembrar Todo esto Pero solo se cosecha Estos dos meses Que curioso ¿No? Vale Estamos en el último mes De siembra Entonces Vamos a probarlo A ver En sembradoras A mí no me aparece No sé si hay alguna específica No Esto ya es Lo de Hors Premium Expansion Y este es un mod Que tengo yo No Aquí no Pues igual está En plantadora ¿No? Plantadora En las normales Tampoco ¿Qué pasa? Que tiene sembradora específica Esto Hopperman Ah sí Mírala Aquí está Vale Pues la vamos a alquilar Porque como no sé Si este cultivo vuelve a crecer La alquilamos Y listo Vale Pues deberíamos ir Esto que potencia pedía Por cierto Pero es que potencia pedía Esto A ver Esto pide 150 Vale O sea que en teoría Con el teuspar Podría llevarlo bien Vale Pues nos vamos Para la tienda No la voy a restablecer Porque supongo Que hará falta Llenarla de semillas Entonces vamos Para la tienda Y Ahora miramos A ver las semillas A ver si Si van en las semillas Normales O tienen alguna semilla Específica Mira voy a plantar Este campo El que estaba de patatas Tengo patatas Que me salen por las orejas Muchísimas Entonces Este año No vamos a plantar patatas Y vamos a aprovechar Para poner este cultivo Y así lo probamos también Hoy Hoy están viniendo Muchas cositas nuevas ¿Eh? Tenemos nuevo pasto Ahora vamos a probar Nuevo cultivo Hemos vendido Una nueva producción Que es el El semen de toro Joder Estamos hoy a tope Con las novedades A ver Vamos a echarla Como tenemos aquí Una carretilla Podremos echar las semillas Digo yo Vale ya estamos ¿Y ahora qué? A ver Vamos a ver No sé si usar Semillas de estas O A ver Que por aquí Álamo Caña de azúcar Los arbolitos Coño Está aquí Míralo Míralo Es esto Esto es muy raro Esto yo no lo he visto En mi vida Vamos a comprar uno A ver Vale Lo puedo rellenar así Ah Me entran varios palets ¿No? Por lo que parece Aquí entran dos más Por hueco A ver Vamos a comprar dos más Ya que estamos Total Esto es barato Vale Tenemos dos Vamos a ver Esta no me la cogerá Supongo Ah sí Vale Pues justo Entran tres ¿Qué es esto tío? No lo sé A ver Y hace surcos Igual que las patatas Parece La mayor duda Que tengo Es esto Si Si hay que volverlo a plantar O no sé ¿Quién lo sabe? Si me lo puede decir Por favor A ver ¿Qué pasa con este cultivo? Y esto pues no sé Parece Que se pica ¿No? Claro No he mirado Porque las cosechadoras Y todo No he mirado Ahora lo miramos En un momento Vamos a empezar a plantar Y miramos a ver Cómo narices cosechamos esto Igual es con alguna segadora Vale Ya estamos aquí En el campito Claro Esto ahora va a ser súper lento Supongo De sembrar Oye ¿Por qué no me lo bajas? Ahora ¿Hay que enchufarla? No Parece que no Que no me dejan enchufarla ¿Estás esperando? Sí Está esperando Está esperando Estamos esperando Es pil nea de este O como se diga Uy Esto se gasta muy rápido ¿No? Esto está rapidísimo Se va a tener que ir A por más semillas Menos mal que estoy cerca Fijaos Pero sí Pero cómo puede ser Si hemos gastado un 20% Y no le damos nada Uy Esto Esto Aquí Algo raro Para hacer ese cultivo Está demasiado rápido Las semillas Antes voy a hacer Voy a tener que hacer Vamos a venir rectos O eso Creo Sí Vamos bien Vamos bien Uy no 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 Ahí me estoy torciendo un poquillo A ver Porque Porque Me tiene Un poco intrigado Este cultivo Hemos gastado ya Un montón de semillas Casi el 50% No lo sé A ver Vamos a ver Vamos a plantar un poquito más Si no Sabéis lo que voy a hacer No Voy a coger Voy a hacer un trabajador aquí Que me compren las semillas Automáticamente Porque es que si no Esto Va a ser un montón de viajes Esa es la tienda ¿Eh? Este tío No sé No sé A ver Ahora veremos A ver Cómo se cosecha Haremos Una pequeña investigación No deja No deja surcos ¿Verdad? Es la sembradora Como las patatas Pero en realidad No está dejando surcos Claro A estos supongo Que no se le puede pasar el rodillo Porque si no Aplastaríamos todo Vale Pues tenemos ya El 19% Uf A ver Vamos a dejar un trabajador Que vaya haciendo esto Vale A ver Contratado Amigo Y mientras nosotros Vamos a ver Cómo podemos cosechar esto A ver Vamos a mirar en segadoras Porque si es picado Yo supongo que será Con alguna segadora ¿No? Claro Es que aquí no pone nada Ah claro Pero lo puedo mirar En el remolque Ah sí Mira 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 Aquí está El simbolito Vale Se recoge En el remolque Y habrá que pasar Una segadora Pues Vale 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 Bueno Pues ya lo sabemos Ahora Quiero mirar Porque esto Hará falta abonarlo ¿No? Abonado 0% Vale Pues podemos Mientras está este tío aquí Podemos ir a mirar El remolque Mira Fijaos Tengo que se ha cargado de hierba Vamos a ver Cómo va un momento La fábrica A ver si puedo descargar Enchilaje Buah Esto está arriba Tiene que vaciar Vale Pues no puedo vaciar El remolque de carga El recogedor Vale Nosotros nos vamos a ir A por el de la caca En mi remolque favorito Y Vamos a ver Vale Pues sí que tengo producto Lo que no sé Si está lleno No No Al 43% Vale Creo que era por esta zona Por donde me dejaba Ahí estamos Listo 100% Vámonos para el campo ¿Qué hago? ¿Planto todo el campo? Con el cultivo este Igual sí, ¿no? Ya que estamos Plantamos todo Bueno Que lo está plantando Mi amigo Que yo ni lo estoy haciendo Y luego sería cuestión De abonarlo Y listo Vale Vamos a echar Un pequeño vistazo Aquí A los cerditos Uy Los cerditos Tienen hambre Vale Los cerditos Tienen hambre Pues mientras Está aquí mi amigo Aquí sembrándome Todo esto Que tiene por un rato Nosotros nos vamos a ir A echarle de comer A los cerditos Vale Y esto ya Este cultivo Este año Ya no dará tiempo O sea Será para el año que viene ¿Cuándo podremos cosecharlo? Pues la biogás Va a ir a tope Porque entre el compost Que tengo ahí haciéndose Y esto Que tiene pinta Que también se mete la biogás Claro Esto Me saldrá aquí No En la producción Quizás Vale Es que claro Pones sustrato De fermentación Supongo que Eso Lo podré Ensilar ¿No? Digo yo Lo podremos meter Al silo De la biogás El picado Que saquemos De ahí Y producir Como una especie De ensilaje O compost Que bruto Eres Vale Vamos a echar De comer A los marranitos Así mientras Hacemos tiempo Para que mi amigo Vaya trabajando Vale ¿Esto qué? ¿Lo tengo vacío No, no Tengo Tengo Pero se me ha acabado ¿La tengo que rellenar? Tenemos que rellenar la máquina Que no sé que le falta A ver ¿Dónde está? La comida ¿Qué es lo que le falta? Ah, si la tengo parada Si tiene de todo La tengo parada Qué desastre Bueno, con esto Prácticamente lo llenamos Porque estaban a mitad Ahí está Pues con esto Creo que eran los únicos animales Que me quedaba por ver Los demás Deben ir todos bastante bien A ver si me crían los pollos Y por lo menos Están en el matadero Es una cosa Que tengo curiosidad Y nada Gente Yo me voy a quedar aquí Vigilando a este tío Yo no lo voy a sembrar Y luego lo abonaré Y veremos a ver Cómo va este nuevo cultivo Así que nada Espero que os haya gustado Un fuerte abrazo Y nos vemos en el siguiente Chao, chao